Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más al mejor canal de fútbol hondureño como ustedes ya lo saben Siempre sacando las mejores informaciones deportivas a nuestro querido deporte Lo único que les voy a decir amigos es que me dejes tu hermosísimo like en este video Y que con eso apoyas cada uno de nuestros videos que nosotros sacamos todos los días También te pediré que compartas este video con tu amigo que le guste este tipo de contenido O en grupos de Facebook o en grupos de Whatsapp Y por último te diré que te suscribas en este canal para que no te pierdas absolutamente nada Las informaciones deportivas que nosotros solemos sacar Así que amigos dicho todo esto comencemos con este video Bueno amigos hablando sobre las informaciones deportivas Hablaremos de dos temas diferentes que los voy a tratar solamente en este video Y es que si amigos el día de hoy se juega el partido importantísimo del Olimpia versus el Atlas Donde vamos a estar en directo pero antes de eso tienes que verte todo este video Para que sepas las cosas que están pasando Por qué los jugadores del Olimpia podrían tener un poco de miedo al enfrentarse al Atlas Y por qué Salvador Narrala arremetió contra la realidad que afronta el Olimpia Primero que todo hablaremos del tema de Salvador Narrala que le dio un golpe de realidad al Olimpia Si bien que es cierto amigos el ingeniero fue tajante a la hora de hablar de la situación del Olimpia Del triunfo que tuvo contra el Atlas y por qué hoy es el partido más importante para el Olimpia Primero que todo advierte al Plateno Olimpista que ganarle 4 a 1 al Atlas no significa nada O sea tiene que ganarle o al menos sacar el 0 a 0 en Guadalajara Donde va a ser un partido bastante complicado Esto lo dijo en el directo de 5 Deportivo que menciona que León debe ser cauto Que no debe desesperarse, que no debe de actuar a buscar el resultado Porque tiene que ser inteligente, tiene que jugar al contragolpe Tiene que dejar que el Atlas sea quien busque el partido Y no ellos arriesgar cuando ya tienen una ventaja bastante importante Salvador Narrala considera que el Olimpia ha tomado el lugar de la selección nacional En cuanto a alusionar a la mayoría del pueblo con los resultados internacionales Ya que lo que hizo el Olimpia contra el Atlas Que llenó el estadio olímpico metropolitano con 20.000 personas Eso no se vería ni siquiera con la selección hondureña en la eliminatoria Ya que la gente está bastante cansada de que la selección hondureña solamente ilusione Y no nos coseche triunfos Entonces el Olimpia para Salvador Narrala ha tomado el puesto de la selección hondureña Esto fue lo que dijo Salvador Narrala amigos No se ustedes que opinan con respecto a la reflexión que tuvo el ingeniero Yo creo que si, el Olimpia tiene que ser un poco más tranquilo No desesperarse porque si no el juego se le puede voltear Y ahora pasamos a otro tema amigos Y es que hablaremos sobre el portero del Atlas Que sentencia al Olimpia Y dice que los jugadores del Atlas van a ir a comerse vivo al León de Honduras El jugador rojinegro aprovechó para motivar a su afición E invitarla que la apoyen para lograr juntos una posible remontada Yo creo que los fanáticos del Atlas Ahorita le han dado la espalda por los malos resultados Pero de igual manera creo que van a llenar ese estadio de Guadalajara Si bien es cierto El portero del Atlas está bastante confiado de que pueden remontarle un equipo Que creen que se va a ir a defender todo el partido Que cree que no va a atacar Que cree que no va a sacar las garras Yo creo que también el Atlas está menospreciando un poco más al Olimpia Ya vimos como el Atlas menospreció al Olimpia cuando vino su visita a Honduras Y también lo están haciendo en casa de ellos Ya vieron que el Olimpia puede hacer cosas interesantes Pero al parecer no han aprendido las consecuencias Y ahora pues esperamos que el Olimpia le saque un buen resultado al Atlas Para que ahora si respeten al Olimpia Una de las cosas que más destacó el arquero Camilo Vargas Que asegura que con Julián Quiñones La estrella del Atlas Y el resto del plantel Van a hacer posible que el Olimpia Pierda su melena en el estadio del Atlas Yo siendo sincero amigos Este partido va a ser bastante complicado No solamente para el Olimpia Sino que también para el Atlas Pero creo que aquí están menospreciando la calidad del Olimpia Yo sé que el arquero quiere tomar como el papel de confianza El papel de decir a la gente que si van a remontar Para que la gente se anime A comprar un boleto y llenar ese estadio Pero creo que está menospreciándose Y llevándose de paso a un Olimpia Que podría volverles a dar un golpe de realidad Ahora cree que el Olimpia no va a tener ninguna posibilidad Porque ya lo han estudiado perfectamente bien Creen que van a neutralizar a Jorge Toro Bengoche Que les hizo dos golazos Y también a Kevin López junto a José Mario Pinto Que son los futbolistas que más daño le hicieron en la delantera Vamos a ver que sucede el día de hoy amigos Así que mientras tanto deja tu like en este video Suscríbete al canal Comparte este video con tu amigo que le gusta este tipo de contenido Y esperen nuestro directo a partir de las 6 y media de la noche Donde vamos a estar hablando muchos temas interesantes Con respecto a este partido Así que amigos Yo soy Giovanni Ganes Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!